Será en Aguascalientes donde se lleve a cabo el tradicional torneo de Racquetball Paola Longoria Grand Slam 2022, el cual se desarrollará del 11 al 14 del presente. La sede del evento será el deportivo ferrocarrilero en tres centurias ferronales. Los juegos arrancan el jueves 11. Las categorías convocadas son Femenil Singles Pro, Femenil Dobles Pro, Dobles Master 35+, Dobles Master 45+, Sencillos A, B, C, Sencillos Femenil B. El sistema de competencias será eliminación sencilla. Se juega el tercer lugar. Todas las categorías, excepto Singles Pro, Femenil y Dobles Pro, Femenil. Los árbitros serán ganadores de cada partido. El jugador que no arbitre perderá su partido.